Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola, Diana, ¿cómo estás? Oye, ¿será que estoy presentable para la reunión que tengo ahora? Yo creo que sí tienes el vestuario de juego para esta ocasión. Bueno, es que me voy a reunir con un agente muy importante de aquí de Bucaramanga. Ellos hacen parte de la Cámara de Comercio de esta ciudad. Y vamos a estar hablando acerca de los Centros de Transformación Digital Empresarial. ¿Te suena? Claro que sí. Y me parece muy acertado que hoy hablemos de una de las estrategias del Ministerio TIC para seguir reactivando la economía de las regiones con ayuda de la tecnología. Es que yo me estaba preguntando si había una iniciativa que impulsara o preparara todas esas buenas ideas que tienen las empresas. Porque tienen muy buenas ideas, pero a veces la interacción... Y bueno, tú sabes que a veces en el mundo digital la cosa no es tan fácil. Entonces hoy tendrás respuestas porque precisamente los Centros de Transformación Digital Empresarial buscan llevar a las empresas y mis pymes colombianas a dar un salto tecnológico que les ayude a crecer y fortalecerse. Bueno, no. Pues siendo así, entonces vamos a hacerlo de una. Pero ¿sabes algo? Pues tú sabes que no siempre es que yo llegué muy a tiempo. Y esta vez sí llegué un poquito antes. ¿Será que voy entrando? Es mejor temprano. A los empresarios les gusta la puntualidad. O si se puede un poquito antes, porque son personas muy ocupadas. No, si es así la cosa, entonces vamos de una vez. Mientras tanto, quiero que me acompañen a Bucaramanga para conocer a Laura, una de nuestros héroes conectados, beneficiaria del programa Consentidos TIC. Yo nací de seis meses de gestación. Estuve en la encubadora por 50 días. No me taparon los ojos y se me quemó la retina. En estos momentos no alcanzo a ver ni la luz. A mí me gustaría que ustedes se pusieran en mis zapatos y cerraran los ojos y pensaran en lo que más les guste. A mí me gusta el olor a tierra mojada. Me gusta el sonido del carro. Me gusta el sonido del mar. Y me gusta el sonido de las aves. Consentidos TIC es un programa dedicado a la tecnología, a las comunicaciones virtuales como el internet. Bueno, entré por medio de la página. Una persona con discapacidad visual se contactó con nosotros, tomó los datos y pudimos hacer el curso de Audacity. Audacity sirve para publicidad radial, como ponerle un fondo musical a una publicidad. Y nosotros no manejamos el mouse, sino que la pantalla la mantenemos apagada. Nosotros manejamos, es puro comando, puro TIC. A mí me ha servido el programa porque pude aprender la herramienta del manejo de la Audacity para próximamente montar un negocio virtual y así poder ayudar a personas a emprender sus negocios. Porque las personas con discapacidad tenemos derechos y deberes y a la vez somos personas que por el hecho que nos haga falta un sentido, nosotros podemos desarrollar otros y podemos hacer las cosas independientemente. Que la fila no avanza, que la fotocopia al 150%, que está fuera del horario de atención, que venga mañana, que traiga otro papel. María también sueña con un mundo sin esos dolores de cabeza. Ella, como todos los colombianos, quiere que su relación con el Estado sea mucho más fácil y amigable. La buena noticia para María y para todos los colombianos es que llegó la solución. Dentro de Carpeta Ciudadana, todos los colombianos y colombianas podrán acceder a su información y a la historia de trámites hecho con entidades públicas. María ya no tendrá que ir de sitio web en sitio web para obtener sus certificados o documentos. Ahora podrá acceder a ellos en su Carpeta Ciudadana Digital, ahorrándole así tiempo, esfuerzo y recursos. Por ejemplo, María necesitaba el certificado de antecedentes de la Contraloría y el histórico de su licencia de conducción. Los pudo descargar fácilmente desde su Carpeta Ciudadana Digital. Para hacer uso de su Carpeta Ciudadana Digital, solo deben ingresar a www.gov.co, dar clic en el botón Carpeta Ciudadana y registrarse siguiendo pasos muy sencillos. Esta es la nueva y más eficiente forma de relacionarse con las entidades del Estado. Te invitamos a conocer y a cruzar esta puerta hacia un Estado más eficiente, seguro y moderno. Regístrate en www.gov.co, usa Carpeta Ciudadana Digital y entre todos alcancemos la meta de un Estado 100% digital. Bienvenidos, colombianos y colombianas, a la transformación digital. Ustedes están en el centro. Mi nombre es Eliodoro y hoy es mi cumpleaños número 10. Así que siguiendo la mano de la tradición. Bueno, nuestro emprendimiento es una serie animada llamada Eliodoro de Baronio. Es una serie sobre nuevas masculinidades que quiere ayudar a reeducar a los niños varones en masculinidades más positivas e inclusivas. Y aquí tu primera lección, muchacho. Tu arma hablará del hombre que eres. Esta idea surgió en una cafetería, ya que yo soy mamá y tenía, digamos, como siempre surge el miedo de cómo proteger a nuestras hijas de hombres quizás que quieran violentarlas. Entonces, no basta con empoderar a las niñas y enseñarles a cómo defenderse o generar leyes que las protejan, que castiguen a los hombres que cometen estos actos, sino hay que reeducar a los niños para que no haya hombres dispuestos a lastimarlos. Bueno, gracias a la convocatoria de CREA Digital estamos realizando en este momento cuatro capítulos, los primeros cuatro capítulos de la serie, que van a ser, digamos, como nuestra herramienta para salir a vender la serie, para ir a mercados y para encontrar dónde comercializarla. Invitadísimos a participar en CREA Digital, a informarse si hay dudas. El equipo de CREA Digital siempre está dispuesto a resolverlas para que puedan llevar a pasar los proyectos y puedan participar. Lo aprendí en un libro. Algún libro de cocina seguro. Hola Hernán, Ricardo, ¿cómo están? Bienvenidos a Mastica 4.0. Les presento a mi amiga Diana. Hernán, Ricardo, un gusto. Yo soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Antes de hablar de todo este tema de transformación digital, yo quisiera que ustedes se presentaran y le contaran a la gente qué hacen. Mi nombre es Hernán Torres, yo soy el director del Centro de Transformación Digital Empresarial de Santander. Simón, mi nombre es Ricardo Arenas y soy coordinador de proyectos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Mi rol es traer programas y actividades que ayuden a transformar a las empresas con la tecnología. Oye, ¿qué buscan en estos centros de transformación digital empresarial? Queremos ayudar a las empresas a que utilicen tecnología, aplicándoles un diagnóstico para incrementar su productividad y ser más competitivos en el mercado, utilizando un estado de madurez tecnológica de las empresas. Ya ven, es importante ser maduro para el tema de hacer negocios, pero ¿estado de madurez? Simón, no, no ese tipo de madurez. En el crecimiento de las empresas, las empresas también deben crecer en sus capacidades y en la adaptación de herramientas digitales. Entonces nosotros nos apoyamos. En los centros de transformación, ayudamos a las empresas desde su inicio hasta la etapa final de implementación, ayudándolas a las empresas a que implementen tecnología tipo CRM, ERP y otras herramientas que hagan más fácil sus procesos. Con el objetivo de darle continuidad a la estrategia, el 28 de junio se abrió la convocatoria para que los centros de transformación digital empresarial activos pudieran continuar con la prestación del servicio hasta diciembre del 2021. Oiga, ¿y por qué surge esta idea de tener centros de transformación digital en todo el país? Pues las empresas necesitan mucho apoyo en este tema de la transformación digital. Muchas veces no conocen qué herramientas necesitan y cómo pueden apalancarse mejor. Nosotros identificamos la capacidad productiva en desarrollo de herramientas digitales y los conectamos. Los centros de transformación digital empresarial obedecen a una estrategia de Mintic, Impulsa Colombia, a través de instituciones como Cámaras de Comercio, gremios y otras instituciones que buscan que las empresas incrementen su productividad y su competitividad en cada una de las regiones. ¿Y qué servicios ofrecen en estos centros de transformación digital? Uf, Simón, son muchos, pero pues los más importantes es que primero nosotros conocemos la empresa. Identificamos cómo se encuentran estas empresas en esa etapa de madurez digital. Aparte, pues les entregamos herramientas, es decir, software, licencias gratuitas y los apoyamos con capacitaciones. En los centros de transformación digital empresarial, los empresarios se encuentran asesoría gratuita y acompañamiento técnico y especializado para iniciar su ruta hacia la transformación digital. Con esta estrategia se busca cerrar la brecha tecnológica de las empresas, especialmente las MIPIME de las regiones, para que sean más productivas y mejoren sus procesos con el uso estratégico de las tecnologías. ¿Me pueden de pronto contactar con alguna? Una de esas es Super Pet y te puedo poner en contacto con Paula para que vayas y la visites. ¿En serio? ¿Me pueden hacer el puente? ¿Me pueden pasar el contacto? Una, ya te paso el contacto. Diana, está súper chévere, vamos. ¿Y ustedes? ¿Saben qué es una Startup? Los invito a descubrirlo en nuestra siguiente trivia. ¿Qué es una Startup? Es un motor de búsqueda de descarga gratuita que se utiliza especialmente para acceder a páginas protegidas y evita el riesgo de infectar los equipos con virus. Es la nueva red social de los personajes famosos en la que se comparten contenidos exclusivos y pueden suscribirse con una membresía especial de acceso limitado. Es una empresa creada recientemente por uno o más emprendedores que utiliza de manera estratégica las tecnologías para desarrollar ideas innovadoras. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? Mesa de los Santos es una marca de café tostado premium que nace hace cerca de 20 años distribuida en el mercado nacional a través de grandes superficies y tiendas de café propias de la marca. Y nosotros en este momento estamos apostándole al desarrollo digital de la marca en canales como son Amazon para Estados Unidos y para la venta nacional, una página web propia que básicamente hoy significa las ventas de una tienda o un coffee shop. Nosotros como marca hemos desarrollado ya en el mercado nacional e internacional más de ocho varietales distintos en producción regular que están conquistando paladares y que básicamente le están diciendo al consumidor elija su favorito. Así como usted se enamora de un vino Merlot, un Cabernet, un Sauvignon, se enamora también de un café Geisha, un café Caturra, un Típica, un Borbón. Y cuando nos dicen han sido seleccionados para ser beneficiarios de esta convocatoria, pues ni me han dado a ser para consolidar ese conocimiento que veníamos como trazando ya uno, dos, tres meses de pandemia, sosteniendo el negocio a punta de ventas online y con esta convocatoria no solamente descubrimos una serie de herramientas que plataformas como Facebook, Instagram, el mismo Google ofrece, sino que logramos mejorar el sitio web y la experiencia del consumidor. Y hay que perderle el miedo, entonces la invitación es a que busquemos qué alternativas ofrece Mintic para desarrollo de esas ideas que tenemos en Merlot y que quizá estamos a un clic de hacer realidad. ¿Qué es una startup? Son empresas de creación reciente que están logrando expandirse e innovar con el uso de la tecnología. Muchas de ellas cuentan con el apoyo del Ministerio TIC y hoy están brindando soluciones en diferentes campos. En los centros de transformación digital empresarial, las startups y todos los empresarios que lo deseen pueden recibir asistencia técnica con asesorías gratuitas y acompañamiento para la aplicación de herramientas tecnológicas en sus procesos operativos. Participamos exitosamente de la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras, única y exclusivamente con esto. Nos dimos cuenta a través del Mintic, la propuesta que estaba ofreciendo y pues nos acogimos a ella. Bueno, X surgió de un proyecto anterior que escribí porque el propósito era en seis minutos contar una historia que generara un contenido muy contundente. Es la historia de Carmen y de Roberto en una situación límite y el propósito ahí es donde está el reto y en eso tiene que ver mucho cuando yo escribí el guión y con la dirección obviamente de Gustavo Giraldo que a través de la imagen visual genera todo un contenido, una cosa muy intensa. Y pues obviamente imagínense lo que significa actuar dentro de un corto con Bárbara Perea, una gran actriz colombiana. Cogieron a Gary fuera del colegio, lo empujaron, le dieron patadas y le dijeron no queremos negros en el barrio. Y de esta manera a través de esta propuesta se pueden producir contenidos independientes pero como a través de seis minutos, doce minutos, dieciocho minutos o un poco más se pueden hacer historias contundentes de una manera sencilla y con una buena dramaturgia. Así que es una invitación para todos estos talentos jóvenes porque es posible hacerlo. Mi hermano no se murió. ¡A mi hermano lo mataron! Hola Paula, ¿cómo estás? Yo soy Simón de Mastic 4.0, te presento a Diana. Hola Paula, mucho gusto. Bienvenida a Mastic 4.0. Hola Diana, hola Simón, bienvenidos. Bueno Paula, yo quiero que me cuentes acerca de Super Pet. Bueno, Super Pet es aquella super mascota que viene al rescate del cuidado de tu perro y de tu gato. Te voy a confesar algo, yo soy súper amante de los animales. De hecho, tengo un perro que se llama Warhol y quiero seguirlos a ustedes en redes sociales, como es su Instagram. Claro, búscanos en nuestras redes sociales como arroba superpetcol. Ok. Bueno, aquí los tengo, está súper chévere Diana. Paula, ¿cuáles son los retos que enfrentan en el mercado el sector veterinario? Bueno, en este momento el reto es grande, es tratar de unir en una sola tanta información que hay en el medio con los productos y los dueños. Entonces, es decir, no tengo la información, sino aterrizar la información de qué nos puede servir y qué no. Bueno, yo quiero saber cómo fue el proceso de Super Pet con estos centros de transformación digital empresarial. Bueno, ha sido muy fácil, nosotros fuimos, dimos la necesidad que teníamos en el momento, que es la parte organizacional, y ellos nos brindaban alegra. Es que definitivamente la alegría es súper importante en cualquier negocio, ¿o no? Sí, Simón, es muy importante, pero no es alegría, es alegra. Ah, ¿y qué es alegra? Alegra es un sistema contable que lo que nos ayuda es a facturar, a ingresar facturas, a mirar qué fechas de vencimiento tenemos para rotación de inventarios. Y hemos crecido de una forma grande porque ya tenemos control de, sabemos a qué vendemos, a quién vendemos, cómo compramos y cuándo lo compramos. ¿Y me puedes mostrar cómo funciona? Obvio, Simón, vamos. Dale, de una. Mira, Simón, nosotros antes llevábamos todo en un cuaderno, el día que era, con las ventas, los gastos que teníamos, pero ahora ya no. Bueno, nosotros ahora podemos mirar el inventario actualizado, podemos saber cuánto vendimos, no solo en el día, sino hasta un año atrás, podemos hacer una trazabilidad. Oye, eso está maravilloso, me encanta. Pero tú con la experiencia que tienes como empresaria, ¿qué le dirías a esas personas que aún no han hecho transformación digital de sus negocios, de sus empresas? Bueno, es muy fácil, que asistan a los centros de transformación que hay en cada ciudad para que les digan qué necesidad tienen y ellos les pueden orientar cómo pueden empezar a hacer esa transformación. Qué emoción que sean muchas las empresas las que a través de estas iniciativas del Mintic tengan la oportunidad de crecer por medio de la tecnología. Sí, a mí también me alegra. De hecho, es una gran idea, Paula, y te felicito por lo que has hecho con Super Pet. Aquí siempre bienvenida a Mastic 4.0. Gracias por habernos recibido. Bueno, Simón, muchas gracias. Diana, muchas gracias por venir, por invitarme y esta siempre será su casa. Gracias, Paula. Espero nos veamos en otra oportunidad y que podamos conocer más empresas como la tuya. Ahora conozcamos a John Jairo en el Banco de Dinamarca, quien aprendió a fortalecer su negocio con ayuda de las zonas rurales digitales. Más o menos hace dos años nosotros empezamos a utilizar la zona digital para fortalecer nuestro negocio. Gracias a las consultas que uno hace en las páginas de Internet y todas las páginas sociales podemos verificar qué tipos de repuestos se requieren para las motos, qué clases de motos hay, e inclusive nos fortalecemos para saber algún daño en específico de alguna moto. El Internet nos ayuda mucho para poder dar con la solución a este problema. La zona digital rural, tanto a mí como a la comunidad, las ha beneficiado de gran importancia, porque muchos de nosotros o las demás personas no cuentan con los recursos para tener un plan de Internet. Entonces, esto fue una herramienta muy importante para que las personas pudieran trabajar desde casa y también para el estudio de los niños. Invito a la comunidad para que hagan parte y aprovechen esta zona digital rural que tenemos, que nos ofrece el gobierno nacional. Y si nosotros aprovechamos de una buena manera la zona digital, tenemos conocimiento de todo y podemos acceder a dichos programas. Desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos haciendo presencia hoy aquí con los jóvenes para el lanzamiento formal de la plataforma nacional de juventudes, donde todos los territorios del país están representados. Con ellos vamos a estar trabajando conjuntamente y especialmente desde nuestro sector para llevar la tecnología a las regiones. Por eso, a través del Ministerio de las TIC le hemos garantizado la conectividad a todos los jóvenes delegados para que puedan trabajar en escenarios virtuales de toma de decisión e incidencia. Hoy la ministra nos mencionó la entrega oficialmente de sincares, equipos tecnológicos para miles de estudiantes a nivel del país. Y ese es un gran logro porque permitirá seguir vinculando a nuestros jóvenes a nivel del país, no simplemente a un sector, sino a toda la población en general. Para mí este evento es súper importante porque es un trampolín para la juventud del país. Creo que desde aquí se tejen todos los liderazgos. Esto es un evento histórico. Después de tantos años, la plataforma nacional hoy es una realidad. Así que de verdad animamos a todos los jóvenes del territorio para que se sumen a estos espacios de participación, para que ejercen sus derechos y así mismo puedan mostrar que los jóvenes marcan la diferencia en este país. Te invito a que participes de los grupos juveniles, de las plataformas, de los consejos municipales de juventud que se eligen este 5 de diciembre. Participemos jóvenes y apoderemos también de la democracia y podamos crear nuevas ciudadanías juveniles. La ciencia de datos es una carrera que está en auge en este momento por la cantidad de información que hay. El programa de ciencia de datos con el ministerio me ha permitido desarrollar herramientas de manejo de datos, tanto en análisis como en visualización e incluso modelación de los mismos. El proceso fue muy entretenido, fue de las mejores experiencias educativas que he tenido. Los profesores son supremamente amables, muy conocedores en sus áreas y siempre estuvieron de parte de los estudiantes tratando de resolver todas nuestras dudas, tratando de que diéramos lo mejor en cada uno de los momentos y las tareas que nos pusieron. Lo que más me gustó de la formación es el enfoque hacia el desarrollo de proyectos y que cada uno de los proyectos tiene contextos específicos en los cuales uno puede utilizar estas herramientas. Gracias a esto nosotros pudimos desarrollar un proyecto muy bonito que trata sobre la identificación de vulnerabilidad infantil dentro de una ciudad, utilizando datos del CISBEN y del DANE y de hecho fue escogido como uno de los 5 mejores proyectos de esta cohorte. Estas convocatorias son muy importantes para el país porque permiten que toda la tecnología que está creciendo a nivel mundial llegue a diferentes partes de Colombia y esto haga que seamos un país mucho más productivo y mucho más cosmopolita. Yo quiero invitarlos a todos a que se sumen a estas convocatorias. Realmente, aunque los requisitos parezcan que son difíciles, realmente uno puede conseguirlo con esfuerzo, siempre hay gente apoyándolo y esto de la ciencia de datos es un tema muy importante actualmente, así que es algo que puede abrir muchísimas puertas para el futuro de cualquier persona. 5 tips para potenciar tu negocio con el uso de las TIC. Analiza la información de las redes sociales para conocer los gustos y necesidades de tus clientes. Esta información te servirá para diseñar promociones de acuerdo con sus intereses y enviarles mensajes personalizados por correo electrónico o WhatsApp. Si vas a realizar compras de insumos, verifica que los proveedores tengan páginas seguras y que sean oficiales, ya que existen clones que pueden introducir virus y robar datos. Revisa que la página tenga el símbolo del candado al lado. Simplifica los procesos con programas que te ayuden a llevar la contabilidad, la base de datos de clientes u otros que permitan la reducción de tiempo y dinero. También debes mantener tus equipos con el antivirus actualizado. Utiliza plataformas reconocidas para adquirir el botón de pago de tu página web y brinda diferentes opciones que permitan a tus clientes hacer sus compras de forma segura y rápida. Mide la satisfacción de tus compradores a través de encuestas, calificaciones o sugerencias usando los medios digitales. Esto permitirá implementar mejoras en la calidad de tus productos y en la eficacia de los procesos de recibo de solicitudes y envíos. ¿No les parece súper chévere que desde el Ministerio se estén llevando a cabo acciones que puedan potenciar la economía de nuestro país? Sí, la transformación digital es un hecho y los empresarios una prioridad para el Ministerio TIC. Por eso, los centros de transformación digital empresarial son un claro ejemplo de cómo se pueden impactar con la implementación y uso estratégico de las tecnologías de la información. Y ustedes, emprendedores, espero que no se hayan perdido ni un momento de nuestro programa. Ya saben que los centros de transformación digital están por todo el país y pueden tener acceso a ellos a través de las distintas cámaras de comercio. ¿Tienen alguna empresa? Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y sigan conectados con nosotros con el numeral MASTIC 4.0. ¿Y se perdieron algún momento de nuestro programa o quieren repetirlo? Pueden ir directamente a nuestro micrositio o también les dejo este código QR que pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a este. Se me ocurre que en el próximo programa seas un Community Manager. Diana, esa opción está buenísima, pero también me gustaría trabajar con el equipo de ENTIC Confío Más. ¡Genial! Las dos opciones están geniales. Al final es nuestra audiencia la que decide. Hasta aquí MASTIC 4.0. ¡Chao, chao! MASTIC 5.0. ¡Chao, chao! MASTIC 5.0. ¡Chao, chao! MASTIC 6.0. ¡Chao, chao! Gracias.